Hola, soy Simón Avilés, jugador de la Categoría Sub-16 del Club Universidad de Chile. Darío Franco, Sergio Marcarián, Luis Álamos y Sampaoli, Pepe Rojas y Edu Varga, Diego Rivarola, Don Sergio Navarro, Osvaldo González y Victorino. Rodrigo Barrera, Diego Carrasco, Marcelo Jara, Gastón Fernández, Joaquín Larribella, Don Sergio Navarro, Marcelo Salas, Eugenio Medellín, Héctor Suazo, Cristian Romero. Me gusta mucho el estilo de juego de Pepe Rojas y el amor que le tiene a la camiseta. Cuando la U ganó la final de la Sudamericana, 2011. El Buya va caminando para Pebre. El 2016 contra San Luis. Recuerdo que ganamos y jugué todo el partido. Brindemos camarada por la Universidad en ánforas azules de calidad de emoción. Revolución. Con la U ganó la final de la Sudamericana. Amén. Gracias por ver el video.